Hoy en Lambraño Resume les traigo la nueva película romántica de Netflix titulada Fabricante de Lágrimas. Si este vídeo les gusta no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratuito. Toda esta historia comienza con una niña que le encantaba ponerle benditas en los dedos a su mamá, ¿por qué razón? No lo sé. Un día toda la familia se va de viaje y mientras van en el camino ven un lobo y se entretienen mirándolo. Esta distracción le salió de cara porque sufren un accidente y todo el mundo muere menos nuestra protagonista, la cual lleva por nombre Nika en honor a una mariposa. Después de todo lo sucedido a Nika se la llevan a un orfanato, ¿por qué no la criaron sus abuelos, un familiar, un tío o alguien parecido? No sé, esa es una muy buena pregunta. Lo que sí les puedo contar es que a donde la llevaron Nika iba a pasar los peores años de su vida. Había una señora llamada Margaret que era la administradora de este lugar. La mujer era Tronchatoro pero versión flaca y más malvada. Es más, les aseguro que si Tronchatoro hubiera participado en esta película sería la maestra miel. En esta película se pasan por el fundillo darnos detalles porque en cuestión de minutos ya estábamos en el futuro. Nika tendría aproximadamente 17 años y una familia estaba interesada en adoptarla. Les había dicho que las aclaraciones en esta película no eran el punto fuerte. Nunca nos dicen por qué pasó tanto tiempo antes de que la adoptaran. La chica no es fea y tampoco parece ser una transtornada. Porque hay que ser sincero, si tú vas a adoptar un niño te vas a fijar en la skin. Así que mi bro, si tú estás en un orfanato viendo este video y no eres tan agraciadito de cara, las esperanzas para ti son bajas. Regresando con la película, Anika era la única a quien iban a adoptar. Pero los padres escucharon a un chico llamado Riggel tocando el piano y dijeron lo queremos. Tal cual como cuando vas a una frutería y te enamoras de un mango por su color. Margaret cuando escucha que se van a llevar a Riggel se pone muy triste. El muchacho era su consentido, su bebé. Incluso le dijo a Norman y a Ana que Riggel era muy problemático. Tal vez con la intención de que los padres adoptivos dijeran. Ay no, que fastidio a un adolescente problemático, no lo vamos a querer. Pero ese no fue el caso. Norman y Ana dijeron, empaque lo que lo llevamos. Continuando con esta historia nos damos cuenta que a Mika no le cae bien su hermano adoptivo. No es como que lo odie pero tampoco le parece buena idea tenerlo en la casa. Ella no decía nada porque cualquier cosa era mejor que estar internada en ese orfanato. En donde solo recibía maltrato de Margaret alias la tronchatoro. Horas más tarde nos damos cuenta que Riggel tenía que tomar medicamentos. Porque el joven no estaba muy bien que digamos. Sufría de fiebre y dolores de cabeza muy fuertes. Esto tampoco es que sea muy importante. Porque a quien le importa que a Riggel le den dolores de cabeza y fiebre de vez en cuando. Mentira mentira, a mi se me preocupa la salud de Riggel. Ese mismo día nos damos cuenta que él quería mantener a Mika alejada de su lado. Ella entra a su cuarto y él le dice que sea la última vez que entras a mi habitación. Si vuelve a pasar te dejo ese ojo morado. Y ella le dice ya quisiera yo que me dejaras el ojo de atrás morado. Bueno esto no pasó tal cual pero a Nika si le atraía mucho a Riggel. Ella es de esas viejas que el marido las trata mal y se enamoran más de él. Algo que no entiendo es que ellos estaban cenando en familia. Y Riggel por debajo de la mesa le toca la pierna a Nika. La película en ese momento nos hace pensar que ellos en el orfanato tuvieron algo. La película nunca nos dio tantas aclaraciones de la infancia de ellos dos así que no podemos afirmar nada. Lo que si les puedo decir es que esta película es tan extraña que mientras duermen las personas se visten solas. Miren como se fue Nika a la cama. Y cuando despertó ya tenía otra ropa puesta. Perdón perdón es que soy muy detallista. Esa misma mañana Nika y Riggel asisten a su primer día de clases. Todo normal hasta aquí pero él sin ninguna razón se enciende a puños con otro estudiante. Quiero justificarlo y pensar que los otros tipos estaban hablando algo malo de Nika. Y él la estaba protegiendo. La película no dice esto pero si tira la indirecta. Porque uno de los muchachos había comentado les apuesto que en un par de semanas le abro las piernas a la nueva. Quizás Riggel escuchó este comentario y se ofendió. Él siempre ha estado enamorado de Nika pero nunca le ha dicho nada. En la noche se estaba poniendo hielo en donde le dieron los putazos y Nika se le acerca. Ahí estuvieron a punto de chupetearse pero él se va como todo un fuckboy. Ya ustedes saben el que muestra las ganas nunca come. La verdad no sé dónde escuché esa frase pero sé que fue en una novela. Al día siguiente Nika va a la escuela y un muchacho llamado Lionel se le acerca. Le dice tres o cuatro frases de mierda con la intención de enamorarla pero ella no cae tan fácil. Después de clases Norman y Ana van a buscar a Nika y a Riggel para comprarles ropa. Ana le compra un vestido muy bonito a la chica y solo le hacía falta un cinturón para que se viera perfecto. La mujer se lo va a poner y en ese momento a nuestra protagonista le vienen recuerdos de Vietnam. La última que le puso un cinturón a Nika fue Margaret y no precisamente para algo bueno. Tronchatoro la ataba un cuarto oscuro para castigarla y no porque haya hecho algo malo. Esta vieja era una desgraciada que castigaba a Nika por cualquier cosa. En esos castigos el único que la acompañaba era Riggel. Nika pensaba que era su amiga quien tomaba su mano pero no era él. Como ya les había dicho el muchacho siempre estuvo enamorado de ella. Solo que no le demostraba afecto porque donde Tronchatoro se enterara se iba a enojar mucho. Iba a pasar como cuando los padres ricos alejan a la muchacha pobre de su hijo millonario. Si ya Tronchatoro de por si trataba mal a Nika imagínense donde se enterara que Riggel estaba enamorado de ella. Capaz que enterraba viva a la pobre muchacha en el orfanato. Un día Nika andaba retranquila en su casa y llega Lionel a entregarle una libreta que se le había quedado en el colegio. Esa fue la excusa perfecta para invitarla a comer un helado. Aquí conversaron de ciertos temas como los papás muertos de nuestra protagonista. Que quería hacer ella cuando terminara el colegio y todas esas cosas que ya ustedes se imaginan. La típica charla de una película. Luego de eso Lionel va a llevar a Nika a su casa porque iba a comenzar a llover. No les dio tiempo de llegar y terminaron empapados. Riggel al ver esta escena se pone molesto con Nika porque estaba celoso. Hizo como en 1950 y le encendió a pata por zorra. No mentiras, él aunque estaba celoso no le hizo nada a ella, le hizo algo a él. Riggel fue a buscar a Lionel y lo encendió a puños. Bueno, se encendieron porque él también llegó a la casa todo magullado. Y para rematar con una fiebre que lo estaba matando. Nika al verlo tan mal comienza a curarlo. Ella aprovechó el bug y también le dio una que otra caricia. En ese momento a Riggel la calentura que tenía en el cuerpo se le trasladó al nepe. Ya Nika casi tenía media adentro pero en ese momento llegaron sus padrastros. Así que todo se fue a la chingada. Bueno, no todo porque a partir de ese día ellos dos se dieron cuenta que estaban enamorados. Lionel incluso seguía buscando a nuestra protagonista pero ella lo rechazaba. Quería mantener entre ellos dos la mayor distancia posible. Llega el cumpleaños de Riggel y Nika no le entregó nada porque el regalo de él ella lo perdió. Es una larga historia que no afecta en nada al precio de la carne. Como Nika no tenía nada para darle a Riggel ella le dice pídeme lo que tú quieras. Él aprovechó el bug y en ese momento comienza a agarrarle el fundillo. Iba a pasar lo que ustedes imaginan pero en ese momento llegó Lionel. Interrumpió la situación porque le armó una escena de celos a Nika. Le dice tú y Riggel son unos pervertidos. ¿Cómo pueden gustarse si van a ser hermanos dentro de unos días? Lo que dice de que van a ser hermanos es porque la adopción aún no se finiquitaba. Nika se cansa de escuchar a Lionel y lo manda a comer mondá. Se mete a la casa para seguir en lo que estaba con Riggel. Ellos dos se dieron uno que otro beso pero al final no concretaron nada. Al día siguiente Riggel le dice a Ana que tiene que hablar con ella. El muchacho se quería ir de la casa porque sentía que le podía hacer daño a Nika en cualquier momento. Hablando de Nika esta asiste a una fiesta y ahí se encuentra con Lionel. Se ponen a bailar pero solo como amigos. Después de un rato tal vez por los tragos nuestra protagonista se sentía mal. La rata inmunda de Lionel le dice vamos a un lugar más tranquilo para que tomes un poco de aire. Cambiando de escena vemos a Riggel que ya se estaba yendo pero regresa para despedirse de Nika. La cual estaba en problemas porque Lionel la llevó a un salón oscuro para abusar de ella. Por suerte Riggel llegó a tiempo. Mandó a la mierda a Lionel y se quedó con Nika. Ahí los dos aprovechando el momento lo terminaron haciendo. Eso sí sin obligar a nadie y con amor. Y sin condón también. Creo. Luego de eso se marchan del instituto y ven que un auto los está siguiendo. Era el enfermo de Lionel que se quería vengar de Nika por no haber estado con él y sí con Riggel. Los iba a atropellar pero por suerte donde estaban caminando era un puente y saltan al agua. Solo que la peor parte se la llevó él que quedó en coma. Días después entra en escena Tronchatoro que se iba a quedar con Riggel. Recordemos que el muchacho había renunciado a la adopción y tenía que regresar al orfanato. Y bueno como dirían los argentinos aquí se arma todo un quilombo. Nika no iba a permitir que el amor de su vida regresara a ese orfanato. Por eso junto con otros adolescentes que pasaron por ese lugar demandan a Margaret. Por todos los abusos y maltratos que había cometido con ellos. A la final el juez les da la razón y todo queda en una bonita historia. Porque Riggel sale del coma y se junta con nuestra protagonista. Y creo que años después hasta un hijo tienen. Y bueno gente si les gustó el video no olviden suscribirse al canal y nos vemos a la próxima. Chao chao.